La Juventus podría ser el más beneficiado del caos que se vive dentro del Real Madrid, pues intentarían otro fichaje galáctico, precisamente el del capitán blanco, Sergio Ramos. En Italia, a través del medio Calcio Mercato, se habla sobre un posible plan de los Bianconeri que tendría como principal aliado a Jorge Méndez, representante de Cristiano Ronaldo. Según la información, la alternativa de José Mourinho para la entidad blanca podría favorecer a los Bianconeri, dadas las relaciones complicadas entre el luso y el capitán. Y los de Turín estarían encantados de reforzar la saga que ocupa el binomio Chiellini-Bunucci. En el conjunto merengue ya existen diferencias visibles entre Ramos y la entidad. Tendremos que esperar si se concreta con éxito la operación complicada que busca la Juventus. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.